El siguiente ponente es Antonio Trincado de la empresa Thermochip. Él nos va a hablar de sistemas de aislamiento con madera. Está claro que la madera nos gusta en el Instituto de Otorja. Bueno, también nos gusta la cerámica, el acero y otros materiales. Pero esto lo digo porque la semana que viene, no como curso avanzado, sino como un seminario CENCO, se va a hacer un seminario centrado en productos de madera. Seminario que también dirijo yo y por eso hago esta publicidad. Desde aquí, no porque quiera ganar más, porque el seminario es abierto y gratuito y es el último seminario propio de CENCO, aunque Cursos Avanzados está integrado en CENCO y les invito a todos ustedes a asistir. Va a estar centrado en producto de madera. Producto de madera. Bueno, la información está en internet, no quiero robar el tiempo de Antonio. Cuando quieras, es su tiempo. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Prometo ser breve, yo creo que en diez minutos despacho, con lo cual todos me lo agradeceréis. En primer lugar, muchas gracias al Instituto de Otorja por la invitación y os felicito por la iniciativa. Yo voy a hablar de sistemas de aislamiento con madera, específicamente de las cubiertas ligeras, que es a lo que nos dedicamos en termochip. Comenzaré hablando del producto, algunos lo conoceréis, otros no, pues es conveniente que os lo presente. Y después pasaré a explicaros cómo desarrolla el código técnico de la edificación en el documento básico de protección contra el ruido, el aislamiento al ruido aéreo, en nuestro caso, en el caso de las cubiertas ligeras. Os enseñaré un ejemplo de una vivienda en Barcelona y, por último, una breve reseña al acondicionamiento acústico. Nosotros comenzamos en los años 80 y hace unas cuantas décadas y comenzamos porque formamos parte de un grupo que se llama CUPA, que se dedica fundamentalmente a la extracción, transformación y venta de pizarra para los tejados. Entonces, exportamos el 90 y 200% de lo que producimos y exportamos fundamentalmente a Europa. Y conocemos bien el sector de la cubierta, somos los primeros fabricantes mundiales de estos productos y podemos decir que más o menos un tercio de la pizarra que se consume en el mundo, que fundamentalmente es Europa, Norteamérica y Oceanía, es nuestra. O la hemos servido nosotros, mejor dicho. Es decir, que conociendo bien el mundo de la cubierta, nos dábamos cuenta de que por ahí adelante, en el resto de países donde vendemos, es decir, Europa Occidental, las cubiertas son cubiertas ligeras, cubiertas ligeras de madera con distintas soluciones. Entonces, en colaboración con algunos fabricantes en España, desarrollamos Thermochip, que desde entonces, pues con otros competidores que fueron surgiendo, ha conseguido instalar, hemos conseguido instalar, pues varios millones ya de metros cuadrados de cubierta en España. Y es que además es una solución que se está empleando en todo tipo de edificaciones, en vivienda unifamiliar, en vivienda colectiva, en bodegas, en piscinas, en museos. Hay aquí una bodega realizada recientemente. Un centro social, las dimensiones, una vivienda unifamiliar. El concepto es sencillísimo. Tenemos distintas soluciones, pero bueno, veis que es un elemento multicapa. Normalmente, la cara interior es la cara vista, vista desde el interior de la estancia. Y puede ser, pues, madera maciza, como en estas fotos se presenta. Puede ser un tablero, un tablero de yeso laminado, un tablero de fibroyeso, un cemento madera, todo lo que se nos puede ocurrir. Madera magnesita, muy frecuente también. El núcleo. Normalmente estamos trabajando con poliestireno extrusionado, pero en el panel de la derecha, pues, el interior es lana mineral, puede ser también fibra de madera. Es decir, el núcleo tiene que cumplir esa función de aislante, aislante térmico, pero también aislante acústico. En los casos en que se requiera, claro. Y, por último, una cara exterior, porque esto va anclado a unas estructuras, normalmente de madera o metálicas, y, para evitar la flexión negativa baja, pues, necesitamos una contracara, que suele ser un tablero de partículas bien aglomerado o un tablero de partículas orientadas, un USB. Recomendamos la utilización de otro tipo de láminas, como pueden ser las láminas de impermeabilización por encima del panel, láminas de alta densidad, pues, para mejorar, precisamente, las prestaciones acústicas a ruido aéreo, cabios laterales. El panel de la derecha, pues, está empleando cabios laterales. Esto es un sistema de cerramiento, pero, bueno, siempre puede ser una protección adicional en caso de que se desee. Colocamos, como decía, sobre estructura de madera o estructura metálica, mínimo a tres apoyos. Es siempre nuestra recomendación que haya un apoyo sobre... en el medio de los paneles. Trabajamos con prácticamente todas las cubriciones existentes en un tejado, teja cerámica, tejado hormigón, con pizarra natural, pizarra artificial, con cobre, con zinc, etc. Y, como se verá en el catálogo de elementos constructivos, pues, también cabe la posibilidad de que la cara interior no sea una cara vista y colocar un falso techo. Es decir, meteríamos un tablero, pues, no visto, más económico en la cara interior del panel y, a continuación, pues, instalaríamos un falso techo, precisamente también para mejorar las propiedades acústicas. Nosotros decimos desde el nacimiento que el panel es todo ventajas. No se nos ocurren inconvenientes que tenga el panel. La gran variedad de acabados, pues, lo hace propicio para prácticamente la totalidad de las obras que se nos pueda imaginar. Incluso diseño rústico, diseño tradicional, diseño minimalista. Hemos hecho todo tipo de obras. Obviamente, estamos mejorando la eficiencia energética de la edificación. Es, quizás, el principal argumento o la principal excusa para emplear nuestros paneles. Cumplimos, además, con el resto de requisitos del Código Técnico. Documento de salubriado, error energético, protección contra el ruido, seguridad contra incendios. De hecho, aprovecho la ocasión para comentar que, con nuestros amigos de Molduras, y, en concreto, con César Porto, pues, desarrollamos, precisamente, en un proyecto de investigación muy interesante, hace unos años, un friso con altas prestaciones ignifugantes. Y es un friso que seguimos empleando. Yo espero que el producto que habéis presentado hoy sea, también, añadido muy pronto a nuestra gama. La instalación es muy rápida y muy sencilla, con lo cual, estamos ahorrándonos tiempo y estamos ahorrando coste. Esto es esencial, y más en los tiempos que corren. Reducimos la estructura a soporte, con lo cual, muy adecuada en la rehabilitación. Daos cuenta de que, fijaos en lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de una cubierta ligera, conceptualmente, pues, el mercado lo reconoce como menos de 100 kilos metro cuadrado. Es curioso, porque, en los países donde nosotros estamos, que visitamos muy frecuentemente, pues, todas las cubiertas están en ese orden de densidades. Sin embargo, en España nos empeñamos en irnos a cubiertas de 400 kilos metro cuadrado. Seguramente, las prestaciones acústicas son buenas, no lo sé, pero las nuestras no son malas. Y es que, además, estamos ahorrándonos 300 kilos metro cuadrado. En un tejado de 200 metros cuadrados, pues, no hay más que multiplicar para saber la cantidad de dinero que nos estamos ahorrando en toda la edificación. Es un producto prefabricado, con lo cual, está caracterizado y certificado. Nosotros fuimos los pioneros, también, en obtener un documento de idoneidad técnica, hace ya bastantes años, el Torroja, que, bueno, con el tiempo se pasó a convertir, se convirtió en DITE, y en esa línea queremos seguir. Estamos certificando dentro del grupo, pues, productos y sistemas permanentemente, no solo en España, sino en los países donde tenemos mercado, porque creemos en la certificación y creemos en la prefabricación. Es decir, estas soluciones in situ, bueno, pues, estarán muy bien si el ejecutor y el diseñador son los adecuados, pero no siempre sucede eso, ¿verdad? Con lo cual, nosotros estamos garantizando, pues, unas especificaciones que, además, están certificadas. Yo creo que eso, para el diseñador y para la persona que se responsabiliza de una obra, es un elemento esencial y siempre a considerar. Y después, claro, podemos configurar las multicapas, pues, según la exigencia del proyecto. Jugar con espesores, jugar con naturaleza de los componentes, etc. Yéndonos ya a lo que dice el documento básico de protección contra el ruido del código técnico, lo primero que nos sorprendió en su momento, cuando se editó, el documento fue que otorga un tratamiento similar a fachadas y a cubiertas. Yo rogaría que en la próxima versión, pues, podamos hacer una reflexión sobre esto, porque quizás el tratamiento pueda no ser el mismo, pero bueno, es una reflexión que podríamos hacer. Lo que nos dice en el punto 2.1.1.a.4 el documento es que el aislamiento acústico ruido aéreo entre un recinto protegido y el exterior no será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, que depende, a su vez, de los valores índice ruido y a L.D. Esto me imagino que lo sabemos. Es decir, entramos con L.D., según el uso del edificio, obtenemos el valor de aislamiento acústico, la diferencia de nivel. A continuación, pues, en la tabla 3.4 encontraremos en la cubierta, según el porcentaje de huecos y según el índice de reducción de los huecos, obtendremos el índice de reducción de la parte ciega, que es la que a nosotros nos ocupa. Nosotros estamos siempre trabajando y voy a ir para atrás normalmente, normalmente estamos trabajando en valores L.D., pues, menores de 70, normales 60, pero bueno, 60, 65, es decir, que nos estamos yendo a unos valores de aislamiento de 30, 32, 37, a lo sumo, con lo cual, estamos trabajando en esta parte de la tabla 3.4 que yo estoy mostrando en la pantalla. La tabla sigue para abajo, pero yo mostro la parte superior. Y también estamos trabajando con un porcentaje de huecos o bien cero o bien hasta 15%. En una fachada no, pero en una cubierta es muy raro que haya un porcentaje mayor del 15% de huecos. Bueno, puede haberlo, obviamente, pero no es lo normal. Estamos hablando del 90% y muchos por ciento de los casos estamos trabajando también en la parte izquierda y en la parte de arriba. Vamos a ver una vivienda unifamiliar en Barcelona. Conocemos la ubicación exacta. Son 100 metros cuadrados de cubierta, 88 tienen termochip y 12 metros cuadrados con ventana con un índice de reducción de 26 dB. Corregido a tráfico. En la hipótesis se supone que el ruido exterior es predominantemente de tráfico de vehículos. Es muy sencillo. Yo es que creo que el código Sobreira ha dado muestra con su erudición de lo complicado que es la acústica, pero realmente para una cubierta no tiene nada. Tenemos en primer lugar los mapas de ruido, a continuación obtener el valor de aislamiento, tercero el índice de ruido y cuarto asegurar con la tabla del anexo correspondiente, en este caso el K, que estamos cumpliendo con las exigencias. En este caso, como conocemos la ubicación exacta, estamos yendo al mapa de ruido y vemos que estamos entre 55 y 60 valor de nivel de ruido día. Vamos a la tabla 2.1, entramos con los 55 y 60, menor de 60, dormitorios o estancias, en este caso sería igual, obtenemos un aislamiento acústico de 30, nos vamos a la tabla 3.4, entramos con 30, huecos menor del 15%, el hueco tiene me parece que no sabemos lo que tiene porque no está avanzando, aquí estamos, tenía 26, pues llegamos a 35 y este es el valor que tenemos que cubrir. Y en la tabla pues no nos queda más que, perdonad, que cubrir la tabla del anexo K que se refiere a fachadas cubiertas y son los en contacto con el aire exterior. Este es el catálogo de elementos constructivos, veréis que una solución de panel lo más sencillo que tenemos pues con teja y con una lámina de impermeabilización y un panel convencional, el más típico, pues ya nos está dando un valor de índice de reducción RATR corregido ya tráfico de 36, es decir, es más que los 35 que teníamos. Con un falso techo llegaríamos a 48, lo cual no está nada mal. Yo en mi experiencia y llevamos ya muchos años colocando cubiertas por encima de 45 es, no lo he encontrado nunca, estamos siempre en valores, pues eso, alrededor de 35 y en algún caso podemos llegar a 40, 40 y algo. Hemos hecho panel para algún aeropuerto que sería el caso más desfavorable que yo me he encontrado y lo hemos conseguido. Es una solución no convencional con láminas de alta densidad pero al final se ha calculado y ha dado, se ha ensayado y ha dado, con lo cual, bueno, os invito a analizar como opción de cubierta la cubierta ligera porque, pese a ser ligera, también estamos dentro de la normativa acústica a ruido aéreo, lo cual, bueno, pues al principio fue un poco preocupación cuando empezamos a enterarnos de cuáles eran las exigencias que se planteaban pero al final nos dimos cuenta de que si en toda Europa se están empleando cubiertas ligeras, pues, ¿cómo no se iban a emplear en España si la norma ni siquiera es más exigente? Por último, una breve pincelada sobre acondicionamiento acústico. Al ser nuestro panel configurable, pues, en función del núcleo que le metamos y en función de la cara interior, de la cara vista, pues, tendremos unos valores de absorción mayores o menores. En este caso, pues, es bastante frecuente que cuando se busca una solución de absorción se emplee una madera magnesita y esta es la tabla de absorciones al fuego doble en función de la frecuencia. Veréis que son valores, bueno, que son bastante razonables, son valores, desde luego, superiores a los de un tablero de madera. Escogiendo las composiciones de panel más adecuadas podremos alcanzar los valores de absorción exigidos en cada caso o preferidos. Y nada más, os dije que iba a ser rápido y muy simple. Muchas gracias a todos por la atención.